Miren aquí vengo caminando Vengo ya de la escuela de Natalia Este, pero que creen que No se si les ha pasado Hola, buenos días Así como que veo nublado, veo borroso Oigan, como que todavía me quedé con sueño Y ahí vengo respirando Para este Para ubicarme en la realidad Miren esos árboles Esos árboles los talaron Y ahora quedó bien seca esa parte Pero bueno, acabo de pasar a comprar Este, un poco de fruta Y manteca Porque voy a guisar Quiero hacer unos frijolitos Voy a ver si cozo frijolitos Porque pues ya les había comentado Que Que este Que iba a hacerlos Entonces voy a ver si se me alcanzan a cocer Para hacerlos con chuleta Y con Con chorizo Ya vieron el sol Que está bien fuerte Ya desde temprano Bueno, pues ya voy a ir Voy a ir llegando para la casa Y ahorita Allá nos vemos Ya tiene ratito Oigan que estoy aquí en la casa Estaba ahí con mi mamá Nada más que ya Ya Este Ya me vine para acá Estaba Allí en su ventanita Miren estos Este Trastes Aquí los puse ayer Porque como eran muchos Ya ven que ahí no me cabe Entonces pues Aquí en esta canacita Que ocupo bastante Esa me sirve muchísimo Y es que esa me la dio mi hijo Entonces me la trajo de allá De De aquí de su trabajo Y pues yo ocupo mucho 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 Las cosas Cuando sé que sí me sirven Cuando sé que no Pues no Ya cambié por cierto Mis cobijas de acá Este Y cómo se llama Y ya Está más fresco Pero qué creen que anoche Estaba haciendo frío No sé ustedes cómo Cómo sintieron ayer el asunto Miren ayer mi flaca Oigan por primera vez Se baña sola Este Bueno no sola Yo estaba ahí con ella Pero Estas las voy a subir allá arriba Pensé que estaban mojadas Pero no Ayer se bañó con estas Que voy a hacerme mi cafecito Déjenme Voy a quitar mis Mis botas estas Miren así He andado Este Ya voy a cambiar esto Oigan No ahorita Pero ya tengo planes Este Que creen que me puse esta blusita Ya tiene como tres días Que la saqué Bueno que Que la traigo Y dije me la voy a poner Pero en la mañana Me vi Esta blusa tiene mucho tiempo Ya ven que ahorita Se usan así Pero las jóvenes No bueno Entonces esta la tenía Pero qué creen que como me Me queda Digamos que la ropa Como se dice Como un poco más cómoda Por eso me pongo Hasta acá Las blusas Cuando Este Por ejemplo Me queda justo De acá Pues no me gusta Pues no me gusta Como se ve O de apretado No me gusta Pero Cuando me queda así Que no se me bota Por ejemplo La lonja Y así Pues me pongo estas Pero Así he andado Me gustó mucho La combinación Este El pantalón de a cuadros Este gris La blusa Así de este color Y el suéter Que es mi Es mi favorito Este suéter O sea Me gusta Cómo Cómo se me ve Este Me gusta Cómo está Ligerito O sea Aunque está ligerito Que creen que sí Tapa muy bien O sea Sí cubre Y no es estorboso Ni nada Ya les había dicho De este suéter Pero Y me llevé Botas Oigan Me las voy a quitar Miren Están mis calcetas Que me quité en la mañana Me voy a quitar Estos botines Y este Me voy a poner Mis chanclas Con las que ando aquí Que por cierto Voy a Este Ir a lavar Allá arriba Oigan Este Allá con la perrita Porque Lavé temprano ¿Qué creen que lavé Como a las Tres Más o menos Allá arriba Y ya está bien sucio Voy a ponerlas acá Ahí para que no estorben Ya no las dejo Allá afuera Oigan Ya este Ya la meto acá Y luego se me olvida Pero bueno Ya me cambié estas Para andar aquí Chancleando Apago mi agua Para Ah no voy a poner A calentar Mi sopa Porque voy a comer Esa sopa Miren Oigan Estas plantas Las voy a subir Allá arriba Aquí Este es girasol ¿Qué creen que miren? Este Reventó el girasol Y ahí está Yo creo que voy a echar Esta tierra acá Para que crezca Porque miren O no sé si dejarlo así Yo los voy a sacar Allá afuera A ver si dan Y esta Estos ya no quisieron Estos Miren Esta es una plantita Pero no le salieron No le salieron raíces No le han salido Oigan Ya está secando Pero bueno Hay plantas que nomás No dan ¿Verdad? Miren esta Esta ahí le está saliendo A este jengibre Pero pues no sé Cómo acomodarlo Este Ya como que ya me volvió Oigan La La vida Hace rato Que estaba allá abajo Con mi mamá Estaba yo ya bien Con hambre Y con sed Y así Y ya comí mi sopa Ya miren Me estoy dando mi café Así solo A mí casi no me gusta Estar tomando café Así solo Cuando voy a desayunar Como que me gusta Con un pancito O galletas O algo Pero Pues ya no tengo Este Ahorita galletas Y Pues estoy diciéndole A mi hijo Ahí está Ahorita está en palo Que vayamos Por su credencial Le digo Vamos rápido Yo me acuerdo Oigan Hablando de esas cosas Este Que así era mi mamá También de repente ¿No? Mi mamá andaba De repente Como haciendo cosas Y animada Así como yo ahorita Y yo así Como una flojera De Ay no quiero ir No vamos No quiero hacer nada O sea Así entiendo yo A mis hijos No bueno En este caso A mi hijo Porque le estoy diciendo Vamos El otro día También le dije No que fuéramos Por su vine Pues él ya estaba dormido Es que ahorita Su escuela está en paro Ya ven que así pasa Entonces Este Yo de repente Si créanme Que cuando estoy animada Este Es cuando Igual O les puedo Compartir algo O igual Si no estoy animada También También comparto algo Porque eso me anima ¿No? Entonces pues no sé Si decida Al final Ir o no Porque pues Todavía tenemos tiempo O sea Para irnos En pecera Pues está Ahorita feo Porque aparte Que creen que Este Vamos a ir Todos cochinos Porque ayer Yo no me bañé Ya les expliqué Este Que yo no me siento Sucia ¿No? Ya les expliqué Lo que yo hago Entonces Este Es lo que luego Le digo a mis hijos Miren No No quiero hacer Este Pues videos De reflexión Y cosas así Pero le digo A mi hijo Tú te preocupas Ahorita Por muchas cosas ¿No? Que si no No me baño No salgo Pues yo también Lo viví Me acuerdo que yo Cuando Mi pobre padre Lo hacíamos enojar Cuando yo tenía Que será como Dieciséis en adelante Porque a esta colonia Nos pasamos Cuando teníamos Yo tenía dieciséis años Entonces Mi papá decía Ve a la tienda A comprar tal cosa Y yo no quería ir Porque estaba mugorosa Según yo ¿No? Porque no me había bañado Pero yo me bañaba Del diario O sea Yo me acostumbré A dañarme del diario Porque Pues aquí entre nos Pues yo sí he sido Medio mugrosona ¿No? Medio Olorosa Entonces Este Pero Fíjense Ya con el tiempo Ya uno se da cuenta Que realmente Esos complejos No lo son O sea Imagínense Después les platico Esa historia Pero yo me consideraba Una mujer fea ¿No? Y ya al paso De los años Y al paso Del tiempo Y así Este Yo digo Es que no era Para tanto ¿No? O sea Tampoco voy a decir Ay que soy una belleza Ni nada ¿No? O sea Me refiero A que tenga yo Bueno Que yo sea muy Pero muy Pero muy bonita O sea Pero en realidad Al concepto Que yo tenía Antes Tuve una situación Ahí que después Le platico Entonces yo le digo A mi hijo Hay cosas Que cuando llegues A una cierta edad Vas a decir Ay si no era Para tanto Entonces mi papá Nos O sea Se molestaba Mucho 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 Muchísimo Cuando le decíamos Si papá Pero déjame baño O sea Como para ir a la tienda Te vas a bañar O para ir a las tortillas O sea La verdad es que La gente ni te pela La gente ni te ve Y de todas maneras Aunque Hayas salido bañada Te va a ver Como si no te hubieras bañado O como si O sea Te va a ver La gente siempre ve O sea Siempre andamos viendo Hay veces que no ponemos atención Pero hay veces que sí ¿No? Hay veces No sé Yo ahorita les puedo platicar Ah no Pues ahorita que yo vine Vi a tal persona Ahorita que yo vine Vi a tal O sea Si ponemos atención Pero no es de que Estamos así ¿No? Viendo con nuestros ojotes O sea La verdad no O sea Nadie te pela Este A nadie le importa tu vida A nadie le importa Lo que tú haces Y en realidad Si Si lo ven por ejemplo O si te juzgan Y te critican Es porque Pues nada más Es para hacer tema O para hacer plática O para andar de chismosa Pero Pues no O sea No te van a decir Así directo ¿No? En tu cara Ay es que Hoy estás greñuda ¿No? Te hueles mal Y por eso Este Te voy a hacer esto ¿No? O te va a pasar esto O sea Te pueden decir Ay estás como grosa Y no Y hueles mal Pero pues no pasa nada O sea No se te va a caer el cabello No se te va a caer la nariz No va a caerse el cielo O sea No va a pasar nada Con que te digan Lo que te digan Y nada Y tú Dentro de ti Pues a lo mejor Si no puede haber Una emoción ahí Pero bueno Esos son otros temas Pero Así algo Pues no pasa nada ¿No? O sea Tú puedes decir Ay pues me va de gorro ¿No? ¿Qué te importa Si estoy muy grosa o no? ¿A ti qué te interesa? Tú Este No sé Estás greñudo O tú tienes Las patas chuecas O O sea Entonces Ahorita le digo a mi hijo Pues vamos Vamos rápido Vamos en un taxi Le dan rápido su credencial Y regresamos rápido Igual en taxi Eh Porque ya El calor está agobiente Y luego ir este Pues con esas Esas Esa Yo por lo menos Como les comento Yo no me siento mugorosa Fíjense Les voy a platicar ahorita Este Rápido Porque rápido Es rápido Ya me tarde mucho Ah es que ustedes Luego me dicen Bueno luego Me dicen Es que no hace nada Pues no O sea Puedo sentarme aquí A conversar A platicar A expresarles Mi punto de vista Y así Y ustedes también El suyo Y eso los agradezco Veo comentarios Bien bonitos Eh Y bueno Entonces Este O sea Volviendo al tema ¿No? Este Le digo a mi hijo ¿No? Al mayor Este ¿Cómo se llama? Le digo Pero O sea Yo Yo de verdad Como Pues como persona Porque ni siquiera Como mamá Sino como persona Y ser humano He padecido Cosas Complejos ¿No? Entonces le digo A mi hijo Este Este Ponte desodorante ¿No? Por decir algo ¿No? Ponte desodorante O cámbiate la ropa interior ¿No? Eh No esperando A que me hagan caso Realmente yo Este Creo yo Bueno Bueno Es que como padres Somos la La Influencia Influencia Más fuerte Que tenemos Con los hijos O sea Nosotros como padres Si el padre Dice esto O aquello O la madre Casi para nosotros Es como un credo O sea No hay punto de discusión A veces Pero aunque lo haya Esa autoridad Que es de nuestro padre O nuestra madre Este Se queda O sea Uno tiene que trabajar Bastante para decir Ay No es cierto O sea Lo que me dijo mi papá No era cierto O mi mamá O yo lo experimenté De otra manera No sé Pero hay cosas Que uno como padre O como ser humano Más que nada Como ser humano Con experiencia A veces das consejos O a veces tratas De ayudar O así Para que Para que la otra persona No padezca Lo que tú ¿No? Entonces si yo digo Por decir Por ejemplo No a mi hija Mi flaca Yo le digo Que Ella tiene su cabello Bien largo Y a mi me gusta Peinarla No sé peinarla Porque pues Nunca he practicado Pero bueno Eso No se necesita saber Sino Agarras y la peinas Y le haces Su chonguito Y así ¿No? Entonces Yo le digo Mi amor A mi A mi Me hubiera gustado Mucho 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 ¿No? A mi Yo cuando era niña Si decía ¿Por qué no me peinan así? ¿Por qué? Para verme bonita Porque yo ya tenía El concepto De lo feo Y lo bonito ¿No? Entonces yo veía niñas Este Que las peinaban Y así Y yo decía ¿Por qué no me peinan así? ¿Por qué no me peinan de esa forma? ¿No? Entonces yo le digo a mi hija Mi amor Yo ya hubiera querido Que tu abuelita Me hubiera peinado Porque yo quería Que me peinaran O sea Yo me quería ver bonita Y yo sé Que eso se le empieza A grabar a mi niña Y Ayer por ejemplo Agarra una flor Este Y se la Se la pone aquí En medio Una flor de Una muñeca ¿No? Que se le cayó Y le digo Yo la vi rara ¿No? Porque dije Pues que trae ahí En su cabecita ¿No? Y le digo ¿Qué traes en tu cabecita? Y me dice Una flor Para que me vea bonita Entonces empezamos Con los conceptos ¿No? De Para que me vea bonita Y sí De hecho Ella Hasta hace poquito Empieza como que A entender ciertas cosas Ya O sea Ya está madurando mi niña Muchas cosas ¿No? Y le digo Este De ¿Cómo se llama? De ella misma Luego ya Me dice Mamá Me voy a poner Esto y esto ¿No? Saca que sus zapatos Saca un vestido Saca una diadema Cosas así Y de verdad Que yo le digo No inventen Este Ya Ya no es Como Pues esa niñita ¿No? Esa bebita Que le valía gorro ¿No? Así como la tenía yo De pequeñita ¿No? Si le hacía un chonguito Si le ponía tal ropa O sea Igual A ella le sigue Le sigue gustando Porque miren Ella sabe Y yo quiero transmitirle eso Este Ponerla bonita O sea Y se lo digo Le digo Mi amor Es que estos chonguitos Aquí Te hacen ver bonita Este Los accesorios La ropa O sea Yo no No sé ¿No? Por ejemplo La ropa que traigo ahorita Ustedes ya la vieron Este Para mí Para mí combina bien El café El gris Y el rosita Este rosita Sí miren Este sobresale Pero yo Al menos Este En mi concepto O en mi autoconcepto Mío 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 De mí De lo que yo veo En mí De todo A mí me gusta O sea Me gusta la figura Que tengo Me gusta Mi piel Me gusta mi rostro Y Y Siempre ha sido así Pero siempre aquí Miren Hay nubes negras Que están molestando ¿No? Aquí hay nubes negras Que dicen No Hoy te ves fea O O no sé ¿No? Situaciones que nos pasan En la vida Que nos hacen Minar Nuestro autoestima Entonces A mí siempre me ha gustado A lo mejor En mi infancia No tenía Ese concepto ¿No? De De bonita O fea En mi infancia O sea Hasta los ¿Qué serán? Si tengo uso de razón Como hasta los Nueve años Diez años Tal vez Ya ha pasado el tiempo Ya cuando Uno Así miren Abre los ojos Y se da cuenta De ese concepto De lo De lo bonito Y feo Porque pues bueno Empiezan a venir niños Te empiezas a ver Empiezas a ver Que tú como fea Pues no te No juegan contigo No están contigo Y no nada más En tu físico Sino en tu manera ¿No? Entonces Este Así Así Va como Bueno En mí ¿No? En la adolescencia Ya hay ciertos detalles O sea En la adolescencia De ¿Qué será? De 11 11 años Más o menos Ya uno Bueno En mi caso Yo ya me empezaba A dar cuenta De eso ¿No? Pues del que dirán Del que te juzgan Del que te observan Del que Pues no eres la bonita No eres la popular No eres la que cae bien No eres a la que siguen Y Y Y bueno Entonces Yo ya Que pasando Digamos Esa etapa Desde siempre A mí me ha gustado Por ejemplo La figura Muy esbelta O sea Esbelta Pero formada O sea No plana ¿No? Siempre Siempre Yo creo que A partir de la adolescencia Luego Flaco Estoy hablando Hijo Y no te paras No vamos a ir Ya me dijo Que no va a ir Y yo estoy bien animada O sea Yo ahorita Agarro mi bolsa Y me bajo Y me salgo Y me voy en el taxi Pero pues Él Pero bueno Entonces Este Me gusta Ese concepto De mí A mí nunca me ha gustado Estar gorda Eh No por Por juzgar A nadie O sea A mí En lo personal O sea A mí A mí Este Ni tampoco Así como Pechugona O pompona O caderona Tampoco me ha gustado O sea No es de que yo Este Ay es que se me cansa la mano Debería de poner aquí el tripié ¿Verdad? Y estar platicando Pero pues como El tripié me gusta para Para andar ahí Jalándolo Que me encanta O sea Es una herramienta Súper buenísima O sea Yo no Yo no le he sacado el provecho Porque pues Por a veces Situaciones Pero Es buenísimo O sea Está muy padre Ya Eh Ya que le agarro la onda Este Ya se va a descomponer O sea Bueno es que yo cuido Mucho mis cosas Eso se los he dicho bastante A mí me gusta cuidar mucho Ahorita vi Oigan Un sillón ahí tirado Y lo vi ¿No? Era de una plaza Ahorita les sigo platicando ¿Eh? No crean que se me ha olvidado Pero les quiero decir eso Este Luego Luego uno dice Este Pues que tanto hablas ¿No? Que tanto dices Que tanto Te sale en la cabeza Pero bueno Entonces Ese sillón lo veo ahí Y le digo a mi hija Mira O sea Solamente Eh Independientemente De que hagan basura Oigan Porque eso no se debe de hacer O sea Como Les vale gorro Y ahí llegan a tirar Esto Llegan a tirar Aquello Digo Ya van a hacer un basurelo Ahí porque pues ahí No vive nadie De hecho Esta calle Que creen que está abandonada En vez de llamarse Como se llama Deberían de Deberían de ponerle Calle abandonada Porque Hay muchas casas abandonadas De verdad Y uno padeciendo Bueno También a lo mejor Me imagino que ustedes Han de conocer Que haya gente Que esté padeciendo Rentando Viviendo así O no tiene casita Bueno Entonces Este Ah del sillón Este Yo pienso Y digo No manches Si ese lo tuviera Yo O lo tuviera Cualquier otra persona A lo mejor Lo manda A tapizar Porque se veía bueno O sea Este Yo he visto Muchísimas Publicaciones En Facebook Donde Dicen Encontré esto En la basura Y lo convertí A esto ¿No? Y yo digo Este A veces No es necesario Gastar Y comprar Sino Ser creativos Dice mi hijo Que no somos pobres Somos creativos Bueno Así le dice su maestra No somos pobres Somos creativos Pero sí Entonces bueno Pasando al tema De lo que le estaba diciendo Este A mí en lo personal Siempre me ha gustado Siempre estar delgada Siempre O sea Nunca jamás Me ha llamado la atención Tener un cuerpo exuberante Voluptuoso Este Nunca 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 O sea Jamás En mi vida He sido Digamos Que ¿Cómo se dice? Este O sea En mí En mí En mí No es algo Que llama la atención ¿No? Mi figura Porque pues estoy delgada Yo Yo soy entre tallas Siete y nueve ¿No? Más o menos Entonces A mí me gusta mi figura O sea A mí me gusta ver Lo que veo en el espejo Mi reflejo Así delgada Siempre me ha gustado O sea Nunca A mí cuando yo he engordado Y me ven como que Porque me doy cuenta Obviamente No tanto De hombres y mujeres Que me ven ¿No? Y a mí no me gusta Eso de tener Piernotas Y caderota Y pompotas Y pechos A mí en lo personal No me gusta No me gusta Le voy a platicar Una anécdota Rápida Que yo tenía una pareja ¿No? Y que me decía Que a él le gustaban Las mujeres Con mucha pompa ¿No? Con mucho trasero O sea Mucho Y yo O sea Jamás en la vida Créanme Que me dolió Ese comentario Nunca Porque yo incluso Le decía Pues Ni aunque O sea Ni aunque yo Lo hubiera querido Mucho Jamás me hubiera Operado Ni Digo Ni aunque tuviera Mucho dinero ¿No? Pero nunca lo hubiera Hecho Por complacer A una persona En ese sentido No O sea Hubiera hecho Eso ¿Verdad? También en muchas cosas Por no complacer Es que no debemos De complacer a nadie Sino a nosotras mismas O a nosotros mismos Es lo que le digo A Santiago A mi hijo Nunca hagas algo Jamás hagas algo Por quedar bien Con la otra persona Haz las cosas Por quedar bien Contigo Y fíjense Que Te digo Yo no hubiera Hecho nada Por engordar Para estar bien Con esta persona Es que esta mano Me tiembla Y cuando Está temblando La pantalla Este Marea Yo he visto Muchos videos Así Digo Este Espérame No muevas Tanto la pantalla Entonces yo también Trato de no hacerlo Pero ya ven Que cuando Cuando ya la mano Empieza a cansarse Pues ya empieza A fastidiar Un poquito El movimiento Entonces Este Pues ya me tardé Un montón Platicando Desde que venía En la calle Ahorita Y así Es que yo me Podría quedar Aquí platicando Y platicando Y hablando De temas Y hablando De más temas Y bueno Pero si Este Es lo que le decía A mi hijo Ahorita Pues vamos Así Es que de verdad Llega a un punto En la vida Que Que ya uno Entiende Y dice Pues es que No es para tanto O sea De todas maneras Te juzgan O sea La gente O nosotros Así somos Los seres humanos O sea Observamos Criticamos Queremos temas De conversación De decir Y andamos viendo Ya sea para bien O ya sea para mal O sea Siempre vamos A hacerlo O sea Pero no nos tiene Que crear A nosotros Un conflicto O sea Si la gente Habla para bien O para mal Pues que hablen ¿No? Y Y de todas maneras Es así O sea ¿Quién no nos juzga? Oigan ¿Quién? A ver Díganme ¿Quién? Todos ¿Quién opina? Todos opinamos Todos decimos Para bien O para mal O sea Y Pero bueno Aquí la cuestión Es no hacer daño ¿No? No te Pues por ejemplo ¿No? Si dices Ay pues es que Es que Es que hay situaciones ¿No? Pero digo Si no te parece Cómo vive el vecino O la vecina O la hermana O el hermano O así Pues a ti ¿Qué te interesa? ¿No? O sea Tú vive tu vida Y lo digo Y lo digo En el sentido Objetivo Porque pues también Creo que mi hijo No quiere ir O sea Vean Todo el tiempo Llevamos 22 minutos O sea Yo ya estaría lista Y antes No hombre O sea Por eso lo entiendo ¿No? Pero sí quiero Que desde ahorita Tanto Natalia Como Santiago Y como Cristian Ahorita Desde ahorita Que son jóvenes Aprendan las cosas Para que no lleguen A mi edad Y digan Ay es que esto era así No No O sea Natalia Yo le voy a enseñar Muchas cosas Y Fíjense Estaba el otro día Este Yo no sé ¿No? Yo no sé Si 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 Natalia Cuando sea adolescente Este Bueno Cuando le llegue Su periodo Yo todavía Este Así Que no creo Entonces yo dije No manchen Este Ahorita Ahorita Hoy Hoy le puedo mostrar A ella Tips Darle ideas Darle Un buen consejo Decirle ciertas cosas Que a mi me hubiera gustado Saber Cuando empecé yo Con esto ¿No? Y no pasar vergüenzas Y no pasar incomodidades Y no pasar situaciones ¿No? Disfrutar Esa parte Porque al final Este Pues es una bendición ¿No? Entonces bueno Es una bendición ¿Por qué? Porque pues Al final Al final Al final Es Pues la base De lo que es La creación humana ¿No? ¿Por qué? Porque pues ahí Ahí se forma El bebé Y bueno Todo lo que sucede ¿No? Entonces Pensé yo Y dije ¿Y si le grabo Un video? Si le grabo Un video De cómo Este Yo He resuelto De manera cómoda Favorable Tranquila Sin estrés Sin incomodidades Todo lo que yo Este Pues tuve que Que descubrir ¿No? No hombre Es que Es que en serio El ser humano Se topa con cada cosa Que dice ¿A poco era así? Y si tú platicas Lo que tú viviste Algún trauma Alguna situación La otra persona Va a decir No inventes ¿Cómo Crees que viviste eso? Pues sí Por ignorancia Entonces Yo lo que quiero Con mis hijos Es enseñarles Hay una Este Bueno Yo últimamente He estado oyendo Cosas muy 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 Padres Porque yo Tengo como Que un nuevo inicio En la vida Con Natalia Es que Desde que Natalia nació No sé No sé si A lo mejor No hubiera nacido ella No sé Qué estaría yo Haciendo ¿No? O qué sería De mi vida O no sé ¿No? Pero ahorita Es como Volver a iniciar Volver a iniciar Muchos procesos Entonces Estoy leyendo Estoy oyendo Estoy programándome Estoy haciendo Cosas Que a lo mejor Ustedes no ven ¿No? A lo mejor Ustedes dirán Este Pues no cambia Y es lo mismo Siempre Y es No O sea Los cambios No son así De la noche A la mañana Entonces Yo a ella Le quiero enseñar Muchas cosas Ahorita Que Que está Empezando Que es Ahorita Lo importante Luego me dice Cada cosa Y le digo ¿Quién te enseñó Mi amor? ¿Quién te dijo? Y me dice Mi maestra Wendy Pero no es cierto O sea Yo le dije algunas Pero no le digo No, no es cierto Mi amor Eso no Digo Lo importante Es que ella aprenda ¿No? No importa De dónde obtenga La información Obviamente buena Obviamente positiva Pero que Que ella aprenda Igual mi hijo ¿No? Si Si él Tiene una maestra Un maestro Una persona adulta Y así Bueno Mis hijos ¿No? Que tengan un aprendizaje Siempre Siempre Que estén aprendiendo Mi Mi Cristian Por ejemplo De repente No la pasa bien En su trabajo Y le digo Mi amor Piensa todo Que es un aprendizaje Que tú Que a ti te están pagando Por aprender Y ponte abusado O sea Ponte abusado Hay un Este Hay un dicho O una frase Que dice Que Cuando tú No le quieres Aprender al maestro O sea Cuando te empeñas No es que Él me está enseñando Mal No O la persona Que te está enseñando Te pones ahí A discutirle O no quieres Es que no vas a aprender Uno debe de ser De verdad Humilde Y aprender Aprender Porque hay gente Que te enseña De buenas Hay gente Que te enseña De malas Pero 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 al final Tú tienes que tener Esa apertura Para aprender O sea Y sea la edad Que tengamos Y sea lo que Tengamos que hacer Hay veces uno Es necio Y dice No, no, no Pues es que No me gusta Como dices las cosas Es que no me gusta esto Y a veces Nos quedamos en eso ¿No? Y no crecemos No nos superamos Eh Pero bueno Este Voy a Voy a despedirme Porque últimamente Los videos Están haciendo De mucha plática Y Y bueno Si a Si a alguno Le gusta Este tipo De pláticas Y Y de verdad O sea Pongan atención Solamente En algo Que les beneficie O sea Algo que realmente Les aporte Porque todos Todos somos maestros Eh O sea Todos tenemos Algo que enseñarle A otra persona O sea Todos No, no No somos ignorantes Nadie Incluso por ejemplo Un albañil Que acá Lo ven como Ay es lo menos Que puede hacer alguien O un barrendero No Fíjense Los barrenderos Que andan por acá Que son los señores Que traen Recogen la basura En los camiones grandes Luego Mis hijos Me hacen burlar Porque me dicen Mis ídolos Bueno Ahorita ya me dicen Pero Yo los escucho Tarde Día Mañana Madrugada Trabajando Se oye Hasta yo digo ¿Es la alerta sísmica O qué es? En serio O sea Yo digo Este Son muy trabajadores Días festivos Días de lluvia Días de sol Está el camión El camión De la basura Y a ellos Tú nada más Les das unos pesitos De propina Porque a ellos No les tienes Que dar dinero Porque ellos Se llevan tu basura Gratis No es lo mismo Al muchacho Que viene por la basura Y pues ahí le das Sus pesitos ¿No? Por llevarse tu basura A la que yo se la doy Pero el camión De la basura Y siempre hay algo Bueno De alguna persona Para aprender ¿Eh? Siempre 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 Entonces Este Pues tomen Lo bueno Muchas gracias Por sus comentarios Muchas gracias Por el apoyo Al canal Muchas gracias Por ver los anuncios Muchas gracias Por abrir el video Dos minutos Todo eso me ayuda a mí Y yo se los agradezco Muchísimo Y si eres nuevo Por acá Si te gusta el contenido Te invito Debería de referirme A nuevas ¿Verdad? Porque la mayoría Son mujeres Pero no También hay un público Masculino He visto ahí En las estadísticas O en las analytics O algo así Este O en no sé Cómo se llaman Que si hay un porcentaje También Aunque sea mínimo De hombres Entonces Bueno Bienvenidos Y bienvenidas A los nuevos Bienvenidos A los que andan Por acá Así como que ven De repente Como que se asoman Muchas gracias Les invito A que se suscriban Porque su suscripción También me ayuda Bastante Y bueno Si ya no quieren Volver a ver Los videos Míos O que les aparezca Una historia Una vida Pues solo Suscríbanse Y no activen Las notificaciones Porque su suscripción También me ayuda Eso va creciendo Va creciendo Hasta Que tengamos La placa De YouTube Entonces su suscripción También es muy importante Y bueno Pues Nos vemos En un próximo video Y ahorita Tengo que volver Voy a hacer mis deberes Porque creo que Mi hijo Oigan Pues mire Media hora Platicando aquí Con ustedes Pues ya Me despido Ahora sí Ya voy a hacer Mis deberes